Bienvenidos al canal EGACAL Competencia es aquella situación de rivalidad o de pugna entre los diferentes agentes económicos ofertantes en un determinado sector del mercado. La competencia no solamente asegura la eficiencia económica en un determinado sector del mercado sino que sobre todo asegura que los consumidores o demandantes van a tener una pluralidad de oferta para poder elegir su mejor opción. Es importante señalar que la libre competencia es uno de los principios rectores del actual modelo de economía social de mercado consagrado en el artículo 61 de la actual Constitución. La libre competencia como tal, por lo tanto, busca prohibir o evitar la realización de las conductas anticompetitivas como por ejemplo la repartición de mercado, la repartición de concursos públicos, la concertación de precios, entre otros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!